Informe del orden del día. Enseguida, señor presidente, el orden del día dice así. Por disposición del señor Fernando Cordero Cueva, presidente de la Asamblea Nacional, y de conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas de la sesión 120 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el lunes 29 de agosto de 2011 a las 17 horas en la sede de la Asamblea de la Función Legislativa ubicada en la avenida 6 de diciembre y Pinedita, en el cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Uno, himno nacional de la República de Ecuador. Y dos, integración de las comisiones especializadas permanentes previstas en los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para el periodo de agosto de 2011, mayo de 2013. Hasta ahí el texto, señor presidente, no tengo registrado en secretaría peticiones de cambio del orden del día. Uno, himno nacional de la República del Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!